Cuando uno mira la teoría del Estado, yo creo que en la escuela austriaca hay como dos teorías del Estado. Una liberal, que piensa que ahí puede haber un Estado así bonito, pequeñito, que funcione así como empujoncitos pequeñitos. Así, como decía antes el profesor Klaus de liberalismo paternario, así que, bueno, no vamos a pegarte, es solo empujarte un poquito, así que no vaya a ser que te enfades. Y en general la teoría del Estado liberal, liberal clásica, es bastante endeble, en el sentido de que al final cree que puede haber un gobierno voluntario, cree que se pueden llegar a contratos sociales entre las partes, que se puede limitar el poder del Estado por un acuerdo mutuo de las personas. Y yo creo que esa teoría liberal del Estado, como por ejemplo plantea Buchanan, o como plantea Estudar Milo, o como plantea incluso Mises o otros autores, que creen que el Estado tiene una función, o puede ser una función buena, yo creo, en mi modesta opinión, que está equivocada. Y creo que la teoría del Estado buena, que es la teoría del Estado la que bebe Rothbard o leen los anarcocapitalistas o los austro-libertarios modernos, tiene que ser encontrada en otras partes. Es decir, las ideas anarquistas o las ideas de la verdadera naturaleza del Estado no se encuentran en el pensamiento liberal clásico. Quizás no alguna obra de Benjamín Constante, El Espíritu de Conquista, poco más hay de libertario en los pensamientos liberales. Y al final siempre le dan un papelito al Estado, tiene que ser unas cositas, y la justicia o la orden público, que no haya así una anarquía, que si no sería como la selva, y la vida antes del Estado era como una selva. Son jovesianos casi todos ellos, ¿no? Y yo digo, uno empieza a buscar, y ¿qué encuentra? Dice, pues ¿dónde viene la teoría del Estado buena? Los anarquistas como Rothbard, ¿de dónde beben? No beben, no beben, no beben nada. No. Pero, ¿de dónde sacan la teoría? Sacan autores y cientistas. Y eso es de lo que voy a hablar de hoy. No la economía. La economía liberal es buena, es muy buena. No sé si es lo que estoy criticando. Pero la teoría del Estado es muy mala o muy mala, normalmente. Y eso, ¿de dónde saca la teoría del Estado buena? Incluso a día de hoy. Si ven de dónde beben Rothbard o así, pues, básicamente, bueno, de muchos autores, anarquistas básicamente de izquierda norteamericanos, pero beben de uno, una obra clásica, de la de Franz Oppenheimer, el Estado, está traducido ahora al español en un idioma editorial. Pero Oppenheimer era un socialdemócrata. Oppenheimer no era liberal, ni militaba en liberalismo, ni nada de por el estilo, era un socialista. Yo digo, empezando a buscar, ¿quién defiende estas teorías del Estado? Empezando a buscar, y son gente rara, varios pintas. Entonces, eso es lo que quería hablarles hoy, de qué autores son estos, y qué ideas aportan, y si se puede aprender algo de muchos autores izquierdistas o no. Yo digo que sí. Sobre todo en teorías del Estado, en cosas así, se puede aprender mucho de ellos. Más, incluso, miren lo que estoy diciendo, que de autores supuestamente liberales, minarquistas, o todas esas raleas y de gente. Que decían de cositas pequeñitas y estadísticas, y cosas simples distintas. Porque olvidan la verdadera naturaleza del Estado. ¿Y qué dicen esta gente toda? El Estado es predación. El Estado es una banda de piratas, en origen, es una banda de piratas que se dedica, simplemente, usando la fuerza, a saquear y extraerle recursos al resto. Esa banda de piratas establece después un aparato de legitimación, o sea, crea escuelas, crea iglesias, o subcontrata iglesias, no siempre las crea él, sino que a veces las subcontrata de iglesias y asistentes, hecha a mano de ellas, que sirvan para legitimarlo. Y con eso construye su poder, pero básicamente es un mecanismo de extracción de recursos de la sociedad. Y esto, ¿quién lo decía? Pues pegamos a buscarlo. ¿Y qué encontramos por ahí? Gente muy interesante. Bueno, por ejemplo, también, Tilly es un beberiano de izquierda. Milita, Tilly, que es el Guerra y Construcción de Estados como Crimen Organizados, que para mí es un texto clásico, es un autor izquierdista, no es un autor para nada. Simplemente expone la realidad, expone cómo entiende él que aparecen los estados, y cómo funcionan, y cuál es su lógica de funcionamiento. Pero entonces aquí, ¿qué izquierdistas pueden ser interesantes? ¿Y qué temas pueden ser? El interior del Estado, a mí me interesa, a mí uno de los mejores libros que hay en el interior del Estado, es de un anarquista francés, pero que vivió en España todo el tiempo, que seguramente no conoce, que se llama Gastón Leval. Un libro que se llama El Estado en la Historia. Además dio clase en la Coruña, fue un anarquista, un anarquista de izquierdas, de la CNT, de hecho el libro está editado por la CNT, una edición extraña que tengo yo por ahí, pero es un libro tan bueno o más que el de Oppenheimer, tan bueno o más que los de Alexander Spooner, porque aún completa Alexander Spooner. Alexander Spooner decía que el Estado es peor que un bandido, porque el bandido te roba, pero te deja en paz después, no te persigue, no te prohíbe fumar, no te dice lo que tienes que estudiar a tus niños, niñas de pelo estilo. Y Nevala añade una cosa más, y aún por encima te obliga a cantarlo, y a alobarlo, y a adorarlo. Cosa que ningún ladrón te obliga tampoco. No solo no te deja en paz, sino que por encima te obliga a decir que lo hace por tu bien, y que es bueno cuando lo hace. O sea, es aún mucho más radical que el Estado. Porque Gastón Leval tiene un virtud precioso que se llama así El Estado en su historia. Pero a mí, de todos estos autores así, que empiezan a hablar del Estado, lo que más me interesa es un señor que se llama Luis Munford. No sé si alguien lo conoce. Escribió, era una especie también de socialista, radical, no sé muy bien, una especie de anarquista, socialista, anarquista, desde luego era de izquierdas. Es que hay una serie de libros, que a mí me parecen fascinantes, de lo mejor, un libro bellísimo, fascinante sobre el Estado. Obviamente son libros de izquierdas, no los pueden leer pensando que van a defender la teoría austriaca, ni cosas por el estilo. Pero cuando hablan del Estado, es un libro bellísimo. Es Técnica de Civilización, que es el primero, y después su secuela, su gran secuela, su elaboración de ese libro, completándolo en dos gruesos volúmenos de 500 hojas cada uno, se llama El mito de la máquina. No sé si alguien lo conoce. En dos partes, Técnica de Civilización y El pentágono del poder. Es un libro absolutamente fascinante, absolutamente fantástico, que explica muy bien, como es el origen del Estado. Él compara al Estado con una mega máquina, empezando, siguiendo las teorías viejas de Henry Frankfurt, Reyes y Diosos, por ejemplo, o las teorías de Carl Witt Fogel, que empezó en la escuela de Frankfurt, después se hizo conservador, en el despotismo oriental. Él elabora, primero, el Estado antiguo como una mega máquina, una máquina que juntaba tecnología de poder con mano de obra y con poder, y creaba un aparato enorme de poder. Entonces, se ve el Estado como una máquina, como una mega máquina perfectamente engrasada, perfectamente estructurada, para dominar a la población. Después, Mumford estudia las tecnologías, efectivamente, derivando de todo eso, ve que, como ejemplo, que hay tecnologías, que llaman tecnologías democráticas y tecnologías autoritarias. Las tecnologías democráticas son las tecnologías descentralizadoras y las tecnologías autoritarias son las centralizadoras. Identifica los Estados con determinado tipo de tecnologías. Es decir, determinados Estados y determinados poderes usan determinados tipos de tecnologías y energías a su favor. Por ejemplo, los Estados centrales gustan de fuentes de energía centralizadas, ya sean hidráulicas, tipo el Nilo, como lo trataban, las fresas que había en el Nilo, en los tiempos de los faraones, o la moderna energía nuclear, que es una energía absolutamente centralizada y subvencionada por el Estado. Independientemente de que sea más barata o no, es barata porque el Estado externaliza los costes y la barata. Es decir, es una energía centralizada. ¿Por qué? Porque se la controla fácilmente. Controlando cuatro o cinco centrales, el Estado puede dejar sin energía. La gente puede dominar a la población fácilmente. En cambio, las tecnologías democráticas, generadores pequeños, pequeños molinos, centrales, mini centrales eléctricas, molinos de viento, de vapor, etcétera, etcétera, eso no es tan fácil de controlar por un Estado. Y si se fijan, cuando había poco Estado, la energía estaba descentralizada. La energía eléctrica, o bien apunta el profesor Rayo en su último libro, la energía eléctrica antes estaba en miles o cientos de pequeñas barras eléctricas. Yo recuerdo barras de Lugo, barras del Niño, había en Vigo otras, hacían pequeñas empresas eléctricas descentralizadas. El Estado va poco a poco intentando centralizar la producción de energía para controlar, y así puede regular, puede cartelizar, puede fijar precios a nivel global, mire la competencia, etcétera. Entonces, le interesan las tecnologías. Entonces, eso es otra aportación de Munford, relacionar la tecnología con el poder político. Y después, en su análisis, sobre todo en la segunda parte, el Pentágono del Poder, analiza la mega máquina moderna. O sea, cómo es el Estado moderno. El Estado moderno está constituido tanto él como sus discípulos. Por ejemplo, estoy pensando en David Noble o en Landon Wiener, que es un libro muy bonito, La tecnología autónoma, que es un libro muy bonito, La ballena y el reactor, si le gustan estos temas. O David Noble, sobre la religión de la tecnología. Pero, ¿cuál es la mega máquina moderna? La mega máquina moderna es un aparato también de control estatal que combina una sofisticadísima tecnología de poder, con mucha mano de obra dispuesta a obedecerlo, y el Estado es capaz de movilizar toda esa energía para conseguir sus fines. Y el Estado, repito, no lo ve como solo como un poder, sino que lo ve como una máquina muy bien construida. ¿En qué se caracteriza? Pues mira, pues lo ve muchas cosas en la docilidad de la población. El Estado lo que busca es tener una mano de obra, igual que los egipcios, tener una mano de obra dócil y lo consigue, y lo consigue a través de los zapatos, por ejemplo, educativos. La educación moderna está pensada básicamente para hacer buenos ciudadanos, que paguen sus impuestos, que obedezcan, e incluso que den la vida por el Estado si hace falta. Si hay una comparación, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial el nivel de deserción era masivo. Los ejércitos desertaban en masa, desertaban por centros de miles. La Segunda Guerra Mundial después de introducir sistemas de educación obligatoria, las tasas de esterción fueron mucho más bajas. Consiguió que la gente diera la vida y obedeciera a esa esterción. Entonces, el sistema educativo, ¿cómo lo ve él? Pues como sistema básicamente pensado en la repetición. Ustedes básicamente, incluso en la universidad, si van a la escuela, ¿qué consiste? Aprender. Básicamente, un profesor les dicta unas cosas y ustedes tienen que repetirlo tal cual. Y en la universidad me temo que aún sigue siendo así. Es decir, el profesor dicta unas cosas que hay que repetirlo y si repites cuanto más fielmente, lo reproduces es un 10, si lo reproduces con unas líneas de menos es un 9, si lo reproduces solo a la mitad es un 5. Y eso es esto, consiste en una pedagogía de repetición. Es el sistema educativo y repetir básicamente y eso consideramos muy capaz, muy válido a quien es capaz de repetir más y mejor que los demás. Miren los tribunales de oposición cuando se seleccionan los altos cargos de la administración o notarios o cualquier cosa y en repetir la ley y quien tiene más capacidad memorística lo hace cualquier pendrive, quien tiene capacidad de reproducir la ley ese es el que más sabe, no quien la interpreta, no quien establece cosas. Esa es la tecnología de la educación combinada con lo que llama él una religión de la ciencia. Eso es un elemento que también apuntó otro izquierdista que se llama Alvin Gullner en el futuro de los intelectuales y el ascenso de la nueva clase que es un libro precioso que dice que la ciencia se configura ciencia con su utilidad que tiene, que no se la niegas pero se configura como una especie de religión que hay que obedecer y esta cosa es así porque lo dice la ciencia y la ciencia dice que esto y lo otro y se respeta al científico ¿y quién debe gobernar? Los científicos, los técnicos, los que saben, no la gente, no cada uno goberna a su mismo. Hay una religión basada en esa y ahí está la clave también de Mumford, de Noble, de Noble por ejemplo en el diseño de Estados Unidos como el Estado controla la ciencia y dirige la ciencia hacia lo que le interesa, como el Estado controla las universidades bien directamente, bien indirectamente a través de contratos, subvenciones y cosas por el estilo. Cepid Noble es brutal, el diseño de Estados Unidos es un libro brutal porque va explicando cómo fueron controlando históricamente los Estados y sus empresas aliadas todos los programas de investigación del país. Entonces hay un proceso de esto. Después otro elemento más, destaca mucho, pero destacaría otro más, el uso de la estadística. La estadística es una ciencia inventada para el Estado, ya lo dice su nombre, lo dice su nombre. Rosbach tiene un trabajo muy bueno que se llama Statistics aquí en el skill of government. Dice que sin la estadística el Estado no funciona, pero estamos acostumbrados a pensar en términos de estadística. Un gallego consume 2,6 litros de cerveza al año o va 6,7 veces al cine al año. Vamos a ver, o va y da 6 o y da 7, pero no puede ir 6,7 veces. Todos nosotros asumimos ese discurso por la renta per cápita. El gallego gana 21.000 dólares y el español como Villanueva gana 25.000 dólares de renta. Pero ¿cómo es eso? Como el gallego o el español? No hay gallegos y españoles. Hay personas, como antes decía el profesor Krauss, individualismo metodológico, hay personas comprando y vendiendo, no hay medios. Pero estamos tan acostumbrados a que nos digan esto y 3,4 veces consume el otro o cada español tiene 3,4 novias a la hora de su vida. Pero es absurdo. ¿Cómo va a tener 3,4 novias? Tendrá 3 o tendrá 4, pero no tiene 3,4. Y llegamos a repetir los medios de comunicación. Pero después estamos acostumbrados a que todos los datos y ahí él critica con saña a Keynes. Que Keynes naturaliza eso, naturaliza la idea del Estado como un actor, como un agente económico, como una persona con dos piernas, lo hipostatiza. Así que con dos piernas que actúa, compra, vende y España le compra a Alemania y España ahorró tanto el año pasado y la deuda de España es cuanta y empezamos a pensar como si fuera una persona que debiera. No, señores, eso no es así. Son muchos otros. Y quien naturaliza es Keynes, porque Keynes lo que hace es agregar todo eso y actuar como si fuera un individuo. demanda agregada, oferta agregada, precios, salarios, tasa, qué importa es la tasa de desempleo y a través de la curva de Philips y sus amiguitos, pues intentan hacer ajustes finos en la economía, manipulando los datos y las políticas para intentar no darle trabajo a la gente, sino batir un indicador. Si veis los discursos de los ministros de Economía y dicen no tenemos que bajar la tasa de paro no tenemos que crear empleo para 40.000 españoles o tenemos que que haya 34.000 pobres menos, 34.000 personas menos. No hay que bajar la tasa de paro al 1,19% la tasa de inflación tiene que ser al 0,4% dentro de dos años o la tasa y eso no es así. Estamos acostumbrados a ese discurso y ese discurso forma parte de la legitimidad del poder. Forma parte del juego y eso lo explica muy bien Mumford, pues es el primer autor que destaca. También es un autor genial. Yo recomiendo su lectura. Es un libro radicalmente libertario pero no es de derecha pero su visión del Estado a mi entender es muy correcta. Dos. La geografía. Que tanto le gusta a Pablo Iglesias. Pablo Iglesias es profesor de geografía política y enseña cosas buenas. Por los autores que enseña se enseña a los que pienso yo que enseña. Enseñará a David Harvey, a Milton Santos, a Horacio Capel, enseñará, supongo que, sobre todo enseñará a uno que a mí me interesa mucho. Creo que lo enseñará a Soja, pero enseñará a John Agnew. ¿Alguien lo conoce? La geopolítica. John Agnew es un geógrafo crítico, es un geógrafo de izquierdas también, obviamente está siempre hablando del capitalismo malo, la pobreza, las desigualdades del mundo, pero es un libro demoledor, geopolítica, se llama. Los libros que he citado son solo libros que están en castellano, si quieren, hay libros en inglés, por ejemplo, está autor Master in the Space y es un libro excepcional, pero, por ejemplo, en castellano hay una traducción, un libro flaco que se llama así, geopolítica. ¿Quién nos dice este señor? Este viejo izquierdista. Primero, cuestiona la idea estatocéntrica que tenemos en la cabeza. A ver, la geografía es de las disciplinas más manipuladoras que existen en el sistema escolar. Aunque parezca absolutamente inocente, es la asignatura probablemente más manipuladora que existe en el sistema escolar, porque es la que nos da una visión del Estado y cómo se consigue a través de mapas, que a través de cubrir mapas de pequeñitos 50, 60, 100 veces, mapas de España, mapas de ríos, mapas de montañas, mapas de provincias, mapas de autonomía, mapas de Europa, mapas de lo que sea, pero es que si no, el Estado no se visualiza. Y el Estado cuando piensan en España, piensan así, una piel de toro, así, una cosa así, cuando piensan tal, canario, unos dibujos allí de unas islas, es decir, el mundo que les rodea es el mundo que pueden ustedes ver. si tienen una imagen de un Estado como algo agregado, solo la pueden conseguir a través de los mapas. Entonces, él va criticando eso. Primero critica la idea de Estado territorial, y dicen, bien, señores, hubo una historia, los Estados no eran así territoriales como eran ahora. Ahora tenemos una visión muy geométrica del Estado, también metida por los ilustrados, por las matemáticas, estas cosas así, o sea, que el Estado tiene que ser compacto, cuanto más geométrico sea, rectangular, cuadrado, así, mejor, tenemos, abominamos y aborrecemos los enclaves, o sea, la idea de que haya otro estadito dentro del nuestro, entonces si está dentro del nuestro tiene que ser nuestro también, o sea, es una cosa, abominamos del enclave, por eso la gente se pone furiosa con Gibraltar, con Ceuta, cosas por lo estilo, porque supuestamente naturalmente son españoles, o naturalmente son marroquíes, o toda la idea de este estilo. Entonces, los Estados durante mucho tiempo ni siquiera eran territoriales y ni siquiera estaban traslapados unos encima de los otros, no había un concepto de soberanía. Figuras, por ejemplo, como las ligas, las ligas eran ciudades-Estado, más o menos compartían ciertas alianzas, compartían ciertas leyes, pero no había continuidad territorial, era una ciudad rodeada de otros territorios y tenían ligas entre sí, pero sin continuidad territorial, había superposición de poderes, o sea, las personas, por ejemplo, no tenían una ley, había muchas leyes en el mismo sitio, porque las personas tenían de hecho casi un fuero personal, yo recuerdo cuando a Marx lo prendieron por borracho, en la universidad, lo metieron en una cárcel de la universidad, porque las universidades tenían una cárcel para los estudiantes borrachos o alborotadores, la universidad de Santiago también tenía su cárcel para estudiantes y las universidades antiguas si se fijan no tenían cárcel para los estudiantes y profesores, porque estaban con un fuero distinto, como los militares tienen cárceles propias y los eclesiásticos tenían cárceles o conventos propios de castigo, había un fuero personal, no pasaba nada, había leyes distintas, fueros, según personales o territoriales en el mismo territorio y eso es algo nuevo, es decir, John Aguino se sorprende de que ese tipo de cosas, sí, había muchas formas distintas de poder, imperios, ligas, ciudades, estado, muchas formas distintas, soy un gran admirador de las taifas, las taifas en España tienen muy mala prensa, siempre se dice el reino de taifas, se lo comentaba al compañero de Cartagena que está en el día del cantón, tienen muy mala prensa, porque las taifas, el esplendor cultural de Andalucía que se tanto se acaba, no es el del califato, es de las taifas, las taifas eran muchos estados casi sin estado con justicia privada, con Cadiz y cosas por el estilo, tenían la moneda más sana de Europa, el rey lobo de Murcia por ejemplo, tenía buenos dinares de oro de 100%, fueron los castellanos que metieron las parias, metieron, empezaron a mezclar después con cobre y con plata y cosas por el estilo, pero tenían buena moneda, sana, que los Cadiz de barba blanca, que era un sistema de competencia, era muy, y no eran estados, eran poderes, simplemente eran, y se basaban no en el poder político, sino que simplemente el califa o el emir se limitaba a interpretar la asaria o la ley islámica tradicional, punto, no aplicaban, de hecho, no tenían ejércitos, tenían que recurrir a mercenarios privados, como el circampeador, un buen mercenario, que trabajaba para la taifa de Zaragoza y trabajó para todos, se vendía bien a los moros para trabajar, esto yo diciendo a las tropas privadas, toda la guerra medieval es una guerra de mercenarios, no eran estados permanentes, de hecho, la taifa aborrecía el ejército profesional, no tenían ejércitos propios, pero era un sistema casi sin poder político y nunca se estudia esa cosa, pero además siempre lo pintan, no sé por qué, en los libros de historia como una cosa muy negativa, antes hablaba el profesor Clauza de los griegos, los griegos, por ejemplo, eran ciento y pico polis, y toda la creación cultural se dio en los años de esas polis, ¿en cuántos unificaron? ¿qué hicieron? ¿qué hicieron? ¿qué quedó de los griegos después de unificados? díganme cosas que hicieron los griegos después de unificadas. Nada, precisamente, era una competencia múltiple entre estados, competían por tener los mejores filósofos, por tener los mejores cortes, por tener los mejores artistas, por lo que fuera, las ciudades del 400 en Italia, por ejemplo, es lo mismo, todo ese arte, esa cosa se crea porque hay muchos estaditos, hay pequeños, y es una cosa que apunta a Aglio, la idea de la soberanía, la idea del tamaño, del tamaño del Estado, el Estado no tiene escala, el Estado no es racional, es una cosa que también dicen los geógrafos políticos, no tienen ningún tipo de racionalidad, en el mundo hay estados desde microestados tipo liaches, tengo así, con 15.000 habitantes, que sea como un barrio de Vigo, un barrio de una cosa pequeña, todo el mundo lo vería irracional, hasta estados de mil millones, ¿cuál es la escala racional? Estamos acostumbrados a pensar racionalmente, entonces España, como si España fuera racional, y cada estadounidito tiene que tener su monedita, tiene que tener sus cositas, cada país tiene su coño, pero ¿qué racionalidad tiene un Estado de 15.000 habitantes, uno de 100.000? No hay lógica ninguna, es que ninguna es racional, no hay Estado ninguno racional, pues cuando dice el minarquismo, el minarquismo, ¿a qué escala? ¿cuál es la escala del Estado? Las plantea este señor no las plantean los nuestros, pero las plantea él, las plantean, el tierrista es como Leopold Korp, The Breakdown of Nations, un libro absolutamente olvidado, porque eso le recomiendo, La ruptura de las naciones en pequeños estados, algo para mí es inferior, Sumacher, en El pequeño es hermoso, es un libro, es también para mí es hermoso, Kathleen Green, cuando habla de los griegos, por ejemplo, estas cosas del tamaño también se tocan ahí, las ideas naturalistas que tiene el Estado, la idea de frontera natural, por ejemplo, o espacio, o necesidades biológicas de recursos, o la idea de economía nacional, que son conceptos que están muy metentes, la frontera natural, la frontera de los Pirineos, no, los Pirineos, ¿por qué no? Otra cordillera, pues cada cuadro allí, entonces no hay frontera natural ninguna, ni el río, no hay frontera natural, es ninguna cosa así, ni hay espacios biológicos, el Estado es un punto de la historia, es un punto de la fuerza relativa de los distintos reyes que gobernaron ellos, o sea, el territorio que los reyes de Castilla y de España lograron quitar a los vecinos, básicamente, es España, y después, eso se naturaliza y se consideran fronteras naturales, y John Agnew, muy claro, no hay fronteras naturales, ¿no? y él critica también a Keynes por esto, y la idea del recurso, en España le llamaban la economía castiza, la idea de que España tiene un interés en tal cosa, en la industria nacional, y cosas, y esas cosas llevan al proteccionismo, llevan al intervencionismo, llevan a que el Estado, piensen que el Estado es algo natural, es algo racional, es algo lógico, y quieren intervenir en él, entonces eso lo critica él con muchas años, y tiene un izquierdista, y la crítica a Keynes es bastante, es bastante dura, el mundo de la geografía, de las relaciones internacionales, es un mundo bien, bien, bien interesante, porque de hecho, es donde se ve mejor la anarquía, ¿no? El viejo Heddy Bull, la sociedad anárquica, no sé si alguien lo conoce, es un teórico de las relaciones internacionales, sobre todo el capítulo 3 de ese libro, que es excepcional, de cómo se mantiene el orden en un mundo anárquico, cómo es el Estado, el sistema de Estados, porque no hay, señores, no hay ningún Estado que gobierne a los demás Estados, no hay ningún Estado que gobierne a los demás Estados, los Estados funcionan de forma anárquica, y curiosamente, comparativamente, a día de hoy, funcionan bastante mejor que los propios Estados, porque las guerras a día de hoy son guerras internas, no son guerras casi entre Estados, si se fijan, entonces, ¿cómo funciona un sistema anárquico? Pues funciona, con reglas, con normas, con acuerdos, con tratados, la gente se entiende entre ellas, y no, no hay una guerra de todos los Estados contra todos los Estados, la subo puntualmente, porque a veces van desapareciendo, y aún así, es un sistema que funciona de forma, y después, la otra forma de anarquía que hay, que no se cuenta, es dentro de la propia clase política, la clase política es anárquica, es anárquica, están viendo las elecciones, están viendo las elecciones en el PSOE, la lucha es, no hay un orden, vale todo, es anárquica, hay anarquía, y no pasa nada, aún así, dentro de la anarquía, hay reglas, como debe ser, y como en el sistema de Estados, hay reglas, y funciona bastante bien, o sea, que la anarquía no es una autopila, la anarquía está operando, a día de hoy, delante de sus ojos, y para eso no se lo explica, lo explica a Henry Bull, si quieren verlo, sobre todo el capítulo 3, tampoco es que sea un especial anarquista, él es un, también es una persona más bien realista, y así, explica las cosas, y les explica, mire, pues esto funciona, funciona perfectamente, sin callar un Estado que gobierna los demás Estados, no pasa especialmente cosa, la violencia de hecho se da dentro de los Estados, la violencia aprenadora, pues hay unos salidos autores, a los que se refirió, antes en la primera sesión, el profesor Rodríguez Brown, habló de las relaciones entre Estado y empresa, y hubo alguna pregunta por ahí, hay unos autores americanos que me interesan, son muy marxistas, uno es un especulador de madera, fue especulador de madera, que se llama Paul Baran, fue para Estados Unidos, se juntó con el gobierno, y se hizo marxista, y el otro el hijo de un especulador de Wall Street, que se llama Paul Suiz, fue uno de los grandes marxistas del siglo XX, escribió en un libro, varios, escribió en un libro que se llama Capital Monopolista, entre los dos, y ese libro me gusta mucho, porque aquí, aquí sí que hay que tener en cuenta otra cosa, porque alguna de las críticas que se le hacen al supuesto capitalismo, es así, efectivamente el Estado trabaja para las empresas, el Estado por ejemplo le da enormes privilegios a la banca, el curso forzoso, la posibilidad de reserva accionaria, la idea de que, la garantía de depósitos, que ningún otro sector la tiene, si usted deposita dinero en otro sitio, no está garantizado, eso es lo que se garantiza en los bancos, las eléctricas, como el Estado carteliza, sectores como las telecomunicaciones, etcétera, muchos sectores están cartelizados y dominados, efectivamente, a veces el Estado hace guerras en defensa de empresas, cuando voy a Guatemala, siempre me cuentan de Jacobo Arbenz, la chiquita o la United Fruit, cuentan estas cosas como el Estado hace guerras, como se cuenta de Primo de Rivera, que invadió Marruecos para dar las minas de Bucra a sus amigos, es perfectamente posible que el aparato del Estado trabaje para las empresas, porque, y ellos aciertan muy bien, aciertan muy bien, que el Estado no solo trabaja para sí, tiene aliados, tiene empresas, y hace ricos a muchos de sus amigos, y en ese aspecto, sí, lo que le llaman el capital monopolista, que hay una especie de colusión, entre los grandes bancos, los grandes intereses, con los carneros, los Rothbard, tiene trabajos muy buenos, Joseph Stromburg, tiene trabajos muy buenos, cuando habla de banqueros y Wall Street, explica muy bien estas cosas, entonces hay una serie de autores que explican, esto del capitalismo monopolista, o sea, la colusión entre Estado y empresas, solo que ellos fallan en un punto, por eso no estoy de acuerdo con esto, los filósofos políticos romanos debatieron una cosa, les gustaba debatir mucho un punto, decían, ¿qué es más importante, el hierro o el oro? va a tener poder, es una vieja disputa, académica de los filósofos políticos, ¿qué es más importante, el hierro o el oro? yo defiendo que el hierro, que tiene hierro, tiene oro, yo tengo hierro y armas, a partir de entonces hago rico a cualquiera de ustedes, a usted le doy una concesión de telefonía, a usted le pongo aranceles a sus amiguitos, pero el poder en última instancia está en la boca del fusil, se lo dijo Mao Zedong y tiene razón, y tiene razón, el poder está en la boca del fusil, que tiene las armas, que tiene las armas, después vende sus favores a sus amigos, y muchas veces salía con sus amigos, y saca provecho de ellos, y muchas veces son la misma clase, los que dominan los medios políticos, y los que dominan los medios económicos, y de ahí la confusión, pero cuidado, hay que buscar dónde está la raíz del mar, no está en el mercado, está en el poder político, que es el que tiene las armas, el que tiene el poder, el que tiene la capacidad de hacer eso, de primar cosas, pero sí que lo hace, y sí que está caracterizado, y sí que el Estado interviene en eso, y sí que beneficia a empresas, más de lo que pensamos, les da privilegios, es una vieja discusión que tengo con mis colegas, les da, por ejemplo, a mí es un privilegio, la forma corporativa, son los nuevos mutualistas, tipo Kevin Caruso, Miestos, la idea de corporación, la idea de crear sociedades anónimas, que no responden, más que por el capital social, cuando deberían responder, por el monto total de las deudas, es un viejo debate, entre austriacos, John Bandung, y otros libertarios, dicen que no es admisible la corporación, aquí otros camaradas, dicen que sí que es admisible la corporación, pero digo que es un Walter Block, entre otros, digo que es un viejo debate, pero digo que sí que hay privilegios en la corporación, sí que hay privilegios vía patente, sí que hay privilegios, como bien apunta también David Noble, en la hora de la educación, es decir, que el Estado subvenciona las investigaciones, que le favorecen a sus empresas amigas, en muchos casos, la investigación en las universidades, sobre todo en las ciencias, no es libre, es decir, se investiga lo que el Estado entiende, como una cosa que se llama estratégico, que se llama estratégico, normalmente lo que coincide con los intereses de sus aliados económicos en ese momento, y eso se subvenciona, se le dan grandes proyectos, becas y cosas por el estilo, starting grants, y todo tipo de cosas, para la gente que estudia lo que el Estado quiere, y a los que estudian cosas distintas o radicales, no se les da ese privilegio, entonces, es decir, sí que le da privilegio, y esa idea de capital monopolista, es muy interesante, porque sí que, también nos quita del simplismo, del empresario bueno, tenemos muchos liberales, del empresario bueno, frente al Estado malo, el Estado y muchas empresas, muchas veces están cartelizadas, y están unidas, no están separadas, y eso hay que verlo, cuando estudiamos esto, cuando estudia por ejemplo, rayos, las eléctricas, y cosas así, se ve clarísimamente, es un sistema de colusión mutua, pero repito, el mal, está en última instancia, en el Estado, no está en la empresa, el mal, está en el que tiene el poder, y el poder, hay que tenerlo claro, no existe tal cosa, el poder económico, y el político, son distintos, yo digo, son más radical, no hay poder económico, no hay poder económico, por lo menos, en una definición estricta de poder, no existe el poder económico, solo existe el poder político, después si quieren, discutimos este punto, pues estos autores, yo destaco, por ejemplo, Baren y Suiza, y el capital monopolista, por ejemplo, un señor, que se llama, el juez Brandeis, un libro, que se llama, con el dinero de los demás, que fue un juez, también muy izquierdista, de defensor de los derechos obreros, y de los salarios mínimos, y uno, creo que fue uno de los arquitectos, del New Deal, fue uno de los jueces, que colaboraron, a construir el sistema, de New Deal, en Estados Unidos, era un, un señor muy izquierdista, pero este señor, también apunta, apunta a este tipo de ideas, del capital monopolista, y explica como, como el sistema, de reserva fraccionaria, permite crear dinero, de la, no me refiero al vuestro, pero me refiero al sistema, de reservas pequeñas, del 2%, y por el estilo, como permite, crear dinero de la nada, pero no solo eso, que permite a los bancos, tomar participaciones, con ese dinero, participaciones cruzadas, intervenir en otros sectores, y al final, controlar la economía, no solo es, que expanda el crédito, es que expanda el poder del banco, en muchos aspectos, pero ahí vienen los Morgan, los Rockefeller, y esta cosa, y se lleva el sistema de reserva, y el juez Brandeis, es muy interesante, porque tiene un librito, muy bonito, que se llama, The Curse of Grandness, es decir, la idea de, de la grandeza, del tamaño, él fue un juez, que fue el primero, antes que Rodlar, hay que decirlo, y eso es muy inquietista, en ver los límites, del tamaño económico, de las organizaciones, es decir, que las organizaciones, igual que el profesor Krauss, habló de los límites, del cálculo económico, a nivel de grandes empresas, a nivel de socialismo, las grandes empresas, también tienen límites de cálculo, sean privadas o públicas, tienen límites de cálculo, hay un punto más allá, del cual una empresa, no puede crecer, no se sabe cuál es, es empresarial, hay empresarios que son muy buenos, son capaces de expandirlo, y otros que son menos, buenos, no son capaces de expandirlo, pero todos tienen un límite, y él lo apuntó, antes que nadie, y también apunta, a la idea del tamaño, de la escala, y este tipo de cosas así, que me interesa mucho, que muchas veces, pocas veces, se debate la idea de escala, otro punto más, la idea de ciencias sociales, todos sabemos, que las ciencias sociales, son ciencias, tal como se explica hoy en día, son ciencias sociales izquierdistas, esquerdistas no, esquerdistas no, estatistas, por ejemplo, mirar al viejo, viejo anarquista conservador, Petrín Sorokin, si lo conocen, achacos y manías, de la sociología contemporánea, por ejemplo, es una crítica, de las ciencias sociales modernas, diciendo que todo es una, serie de falsedades, y cosas por el estilo, por supuesto, tal por par, solo lo metió en una esquina, en el despacho, y no lo dejó, está totalmente oculto, no se estudia en una parte, Stanislav Andresky, es libertario, por eso no lo voy a citar, las ciencias sociales, como forma de brujería, no sé si lo conoce alguno, es un sociólogo, un sociólogo inglés, creo que militaba en el partido libertario británico, pero es muy libertario, también criticando el carácter estatista de las ciencias sociales, y como si se basaran en unas ciencias sociales, pero ¿qué me interesa más? Charles Wright Mills, La imaginación sociológica, otro libro brutal, Charles Wright Mills es un tipo muy interesante, porque es un marxista, pero también va en esta línea, tiene un libro precioso, también, que se llama La élite del poder, que explica también cómo está gobernado Estados Unidos, cómo son las conexiones entre las élites y el Estado, y cómo el Estado da favores a sus amiguitos o los quita, pero es que él también lo ve desde el punto de vista marxista de que son las élites económicas que dominan al Estado, no al revés, no al revés, y eso es lo que me interesa destacar, pero Mills es muy interesante, como sabemos todo, las ciencias sociales, todas más o menos, tal como se estudian hoy, son estatus céntricas, ciencia política no dirámos, ciencia política a día de hoy es la teología de la democracia, entonces, ¿qué estudiar ciencia política? las elecciones, partidos, todo el aparato que rodea al Estado moderno de poder, lo va explicando, los gobiernos, cómo son las elecciones, cálculos electorales, marxismo, es una especie de teología del sistema, la sociología o la economía, por ejemplo, es un estatus céntrico que piensa siempre en actores nacionales, hasta cuando vemos estadísticas, vemos el libro de Piquet, España, tal, el Estado, lo que medimos, es un Estado, la sociedad lo que mide es el comportamiento sexual del español, el comportamiento de consumo del gallego, el comportamiento, vamos viendo, siempre subunidades políticas, y en un territorio, si es un territorio, no tiene ningún tipo de lógica, de hecho, este puede ser un barrio de Suiza, perfectamente, que lógica tiene usar el Estado para medir estas cosas, pero siempre se usa, todo estatus céntrico, y todas las medidas, indicadores, etc., se usan, la economía aún más, todos los cálculos que hacemos económicos, y son a nivel de Estado, exportación, exportación, etc., no miramos en clave individual, ni nosotros mismos, estamos subyugados por la estadística y estamos siempre comparando estas cosas, pero la disciplina por excelencia más estatus céntrica es la sociología, y se dedica a criticarlo, el carácter estatista y defensor del sistema que tienen las ciencias sociales y muy en especial la sociología, y este libro es muy brillante, más critica hasta con Parsons, critica el lenguaje, cuando hablamos antes de la, es bastante crítico con la matematización de las ciencias sociales, es decir, que es una idea que yo creo que también tiene cierta idea estatista, vamos a ver, ¿para qué queremos dominar las ciencias naturales? ¿para conocer las olas o para dominarlas? ¿para qué queremos saber la estructura del átomo? ¿para qué queremos saber las presiones, la física? ¿para qué queremos conocer las leyes? para dominarlas, para hacer artilugios, artefactos que lo dominen, para poder actuar con el átomo para generar energía, para poder que los aviones vuelen, queremos conocer la ciencia para dominarla y domesticarla y sabemos que tal cosa explota pues vamos a dominarla para que explote cuando nosotros queramos que explote y cosas por el estilo, o que encienda un motor cuando nosotros le mandemos, ¿para qué queremos entender la sociedad? para dominarla muy bien así es por eso hay una lógica de control y de querer hacer de ella una ciencia dura formalizada matematizada etcétera para controlar las variables y a partir de ahí poder gobernarla y dominarla eso es básicamente el objetivo último no es conocer no es la ciencia por la ciencia y conocimiento por conocimiento y es bastante crítico con esto y es bastante crítico con el lenguaje abstracto que usan los científicos sociales que es un lenguaje absolutamente ininteligible aquí en este libro Mills hace lo mismo que hace Hadid con la teoría general Hadid en que es una ciencia que es una ciencia economía que recomiendo su secuela del profesor Rayo que tiene un título parecido inspirado en él que hace él coge a Keynes lo toma y lo empieza a leer lo traduce al cristiano y después dice que no dice nada pues él hace lo mismo toma los libros de Talcott Parsons que es el sociólogo así de cabecera los traduce al cristiano dice que no dicen nada y no dicen nada que todo lo que dice se puede traducir en un párrafo y explica cuál es el párrafo y fuera de eso no hay nada pero Talcott Parsons si leen ustedes a Talcott Parsons ve que es un ser absolutamente ilegible prueben les aconsejo el experimento cogen unas páginas a la fara a ver si entienden algo no entienden nada pero es deliberado porque cuanto peor se entiende una cosa más caso se le hace y lo explicó muy bien Mills y lo explicó Alvin Gullmer en un trabajo en un capítulo que se llama la sociología o la arte de escribir mal los solos se le hace caso aquello que no entendemos solo consideramos brillante científico y elevado a aquello que no entendemos a las personas que nos hablan con un lenguaje próximo que entendemos lo que dicen no eso se hace caso que no tiene que no tiene idea de nada hasta yo lo entiendo eso viene del sistema escolar porque el sistema escolar nos enseña a humillarnos es decir que hay un saber que nosotros no sabemos y el saber correcto es el que viene de arriba entonces cuanto más difícil sea de entender lo de arriba más listo parece eso viene de ahí entonces respetamos instintivamente a lo que no entendemos los que son filósofos que prueban a leer a Habermas o a Jorge Heimer o gente de este estilo tampoco dicen nada pero son y ya con este punto ya este epígrafe es lo que decía Galbraith de Keynes dice Galbraith en Economía y Subversión tiene un capítulo hablando de kinesianismo en América y dice el kinesianismo triunfa porque nadie lo entiende y sobre todo porque nadie se atreve a decir que no lo entiende de tan difícil que era y dice uy esto debe ser una cosa más elevada ya está fuera de mi comprensión esto debe ser cierto y funciona no, no, es que lo dice no lo digo yo lo dice un kinesianismo lo dice Galbraith y lo dice claramente y es verdad misis y robas no necesitan intermediarios para ser reídos profesor Rayo no necesita intermediarios para ser reídos es que las personas que supuestamente Piketty sí Piketty es un ladrillo y por eso se le hace caso por eso se le hace caso es que no es por eso digo es así como nadie dice no, no sé qué era la acumulación de capital a lo largo del tiempo es una cosa muy elevada entonces ya le hacemos caso y esto viene del propio sistema escolar acaba con Harold Lasky ¿quién conoce a Harold Lasky? ¿quién fue a Harold Lasky? el de ahí del fondo sí señor escribió un libro que se llama Comunista fue un fue un defensor del sistema soviético fue un fue durante mucho tiempo el teórico del partido del partido laborista británico cuando era de izquierda sin marxista fue en los años 30 o así era un señor muy izquierdo ¿y por qué lo pinta aquí el señor Lasky? el señor Lasky tiene un libro precioso se llama Los peligros de la obediencia es un libro muy pequeñito tiene 70 páginas pero es un libro absolutamente libertario escrito por un socialista declarado muy próximo al comunismo en épocas comunistas y es un libro absolutamente interesante ¿y qué nos dice el viejo Harold Lasky? ¿qué nos dice el viejo Harold Lasky? uno el Estado existe porque lo consentimos porque creemos en él porque lo adoramos porque somos conscientes de él porque en última instancia el poder siempre es una cosa de consentimiento si la gente deja de obedecer al poder el poder se derrumba sin discusión alguna y eso lo explica lo explica él muy bien y que hay un derecho a la desobediencia dos que quien se opone al Estado y lo dice él no es considerado como un loco no se me explico si ustedes a veces a mí me pasa o me pasaba mucho cuando yo explicaba estas teorías y así no me decían basto estás equivocado por esto por esto por esto no me decían bueno aquí en tu argumento sobre el tamaño del Estado no es correcto tu argumento sobre el cálculo económico sobre la economía o así o sobre el Estado es incorrecto por esto por esto estás loco ¿a qué pasa? muchas veces o sea y esto es una cosa que quien se opone al Estado y a la verdad oficial que es la que se enseñan las escuelas en los medios de comunicación oficiales no está equivocado está loco y eso lo dice muy bien LASC y es verdad o se oponerse al Estado y no le dirán está equivocado discutamos no está loco está equivocado ¿a que sí? pero van a ver una vez a decirlo y ¿a que la respuesta es esa? no es una respuesta razonada y esto lo explica muy bien LASC y el último ya es mal que ya supongo que voy a poner así místico LASC LASC nos enseña que un individuo que le plantea cara al Estado que se enfrente a él el Estado no puede con él y eso es la lección que nos deja y hay muchos ejemplos en la historia de gente que le plantea cara al escar puede perseguir pero frente a ciudadanos decididos el Estado no puede hacer nada gracias aplausos 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 aplausos